Sí, es una experiencia estremecedora. Yo diría que lo golpea o lo sacude a uno de una forma muy fuerte. A mí particularmente fue un proceso interesante porque yo hice el programa junto con mi esposa. Entonces el proyecto de vida, si bien fue personal, obviamente tuvimos muchas oportunidades de discutirlos en algún momento con ella. Entonces por ese lado yo creo que fue muy enriquecedor porque pudimos discutir con ella de manera que íbamos desarrollando el plan y con el apoyo de los profesores y las personas que estaban participando en el proceso. El plan que los dos teníamos de proyecto de vida y de familia. Entonces fue muy interesante.